¡Suscríbete! Bailo con la luna Esperando bailo Toda la noche bailo con la luna Eran cinco desconocidos Con historias de vida muy distintas A los artistas no se los puede juzgar Cero no sé Yo dije que la verdad es su ciudad Piro, un guitarrista bohemio lleno de fantasías Yo soy panadero, no tengo ritmo Fran, panadero por tradición Músico por vocación Me puse un palito de sol Pelo, una chica del interior Con sueños de convertirse en una estrella Última jugada Tu ropa interior Contra mi calzón Coco, galán y seductor por naturaleza ¿Soy un ganador o no soy un ganador? Fer, criada en una caja de cristal Siempre tuvo lo que quiso Vamos a vender solo por fin No sabés, no sabés, gran Un flash, un flash Bienvenido a Buenos Aires, sobrina Hablando de policía Qué linda la chica que estaba con él, ¿no? ¿Sabés que no la pude ver? Estaba muy entretenido viendo mi casco Volar por los aires Y reventar el parabrisas de un patrullero Perdóname La próxima vez voy a prestar más atención La casualidad o el destino Los unió en un mismo lugar Esto es un teatro Nos quedamos acá, mira lo que es esto El refugio Un viejo teatro abandonado Donde conocerán a quien les cambiará la vida para siempre La madre Echeverry fue mucho más que un gran músico ¿El señor Echeverry vive acá? No, es su casa de fin de semana ¿A vos qué te parece? Que es original Ahora podemos ir hace dos horas, te estoy esperando ¿Y él qué vendría a ser, tu guardaespaldas? Los guardas se caen a pedazos, ¿eh? Me puedo quedar acá Para que me enseñes yo tendría que venir a vivir acá Un viejo maestro de música Que guiará a los cinco en una gran aventura Y un sueño en común Quiero formar una banda con ustedes ¿Ustedes se creen que formar una banda es fácil? Hay que hacer muchas cosas Hay que componer los temas Ensayar Grabar un demo Hacer la producción Cantar, tocar, practicar, estudiar Todo eso hay que hacer Porque el arte no se explica Se siente, se hace Trabajar, trabajar Es trabajar ¿Le parece que puedo empezar a ser artista? Estás en el camino ¿En serio? ¿En serio? ¡Qué alegría! ¡Abró el grupo! ¡Abró el grupo! ¡Abró el grupo! Es hora de dejar de ser correcto Y empezar a ser artista La tarea no será fácil Quiero darle la bienvenida A los alumnos En la Academia de Arte Ignales Pacheco Mi Academia de Arte Está en pleno crecimiento Es por eso que voy a abrir Una nueva sede En lo que es hoy El viejo teatro abandonado Yo me acabo de enterar Esto de mi abuela Y no estoy de acuerdo ¿Verdad qué pueden hacer? Se pueden ir de acá De este barrio De este lugar De esta academia Chorrean como grasas ¡Córranse de ahí! ¡El teatro es mío! ¡Mío! 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 Necesito que tires abajo Ese teatro Miremos en el lado positivo ¿Qué más nos puede pasar? Las palomitas que van ¡Ah! Pirú Creo que estoy enamorada Buscarán el amor verdadero El camino será largo Lo importante es lo que nosotros sentimos Es que estoy enamorada de vos Te amo Te amo Yo también te amo Mi cheta Mi panadero Te voy a amar siempre Toda la vida Y aprenderán de sus errores ¡Guau! ¡Este degenerado Dejó embarazada a mi hija! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? No, 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 no ¿Qué hice? ¿Qué hice? Yo siempre estuve con un montón de chicas Con una, con la otra Pero no sentía nada Yo simplemente quiero que entiendas Que esto no va más Por lo que fue tu amor Yo te recuerdo en cada puesta de sol ¿Qué pasó? ¿Qué le dice a este pibe? Uy, uy Que hace calor acá adentro La música y el arte Les harán descubrir una nueva realidad Lo que hay que hacer Es un recital de rock No hay por qué llorar Si en el río Todo sabe igual ¿Estamos en la ruina total? Estás muy equivocada Yo soy una persona libre Y no necesito tu dinero Si buscas joven inversión Para la banda joven En ascenso Punto Yo los quiero hacer muy famosos, ¿sabés? Chicos me llamaron de la productora Dondejé el demo Y en realidad Después los que voy a hacer Los voy a matar Los voy a desinflar No van a existir más La banda La voy a tener que dejar ¿Te quedás con nosotros? No Decidí que me voy a Londres La banda no se llama Marro la Boal ¿Cómo? Me arrepiento De haberte amado Te voy a destruir Pero se abrirán camino A pesar de todo y de todos Porque no hay nada más fuerte Que un sueño compartido Hoy esta academia Se va a convertir En un espacio Verdaderamente creativo ¿Qué vida? ¿Listo chicas? Let's go down Lo más importante Es que más allá De todo lo que pasó Podemos seguir disfrutando De estas cosas De cantar De la música Si yo lo escuche bien Vos tomorosos Van a grabar mi compartición El amor La amistad Los valores ¿Eso es el refugio? Juventud Divino tesoro Trae algún motivo Que nos mantiene vivos Sé Que todo lo que tienes Mejor Ellos harán historia No te pierdas su historia En El refugio Me da miedo esto Chicos Bueno, no tendremos luz Pero estamos en el refugio No te pierdas su historia No te pierdas su historia Gracias por ver el video.